En el día de hoy, como bien te contó Melina, estamos convocados en el tercer encuentro de jueces de paz y equipos técnicos municipales del Departamento de Unión y contamos con la presencia de Olga Saca, representante del área de promoción de CENAF Córdoba, la cual nos invitó a participar de un formato taller. Primero, una breve exposición y luego pasamos a formarnos en grupo y compartir experiencias con equipos técnicos de otras localidades. La idea un poco es poder pensarnos en la medida en cómo estamos trabajando, en qué podemos mejorar y qué acciones cada uno desde los distintos equipos técnicos podemos contribuir a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de las distintas localidades. También, luego del plenario de este formato taller, es poder concluir y llevarnos algunas ideas acerca de cómo nuestro trabajo impacta de lleno en los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestra localidad y de qué modo, con cada acción, con cada intervención, podemos seguir trabajando para su protección. Y esto es ver cómo estamos trabajando, lo estamos haciendo bien, en comparación con otras ciudades, con otras localidades, qué se puede copiar del otro o qué el otro puede copiar de nuestro trabajo. Exacto. La idea siempre cuando uno habla de trabajo de campo y cuando habla de experiencias compartidas es que nos situemos en aquel punto en el que podamos evaluar cuáles son las fortalezas con las que contamos y también cuáles son nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque solo reconociendo las dificultades que tenemos es que vamos a poder mejorar nuestro trabajo. Y también, en la medida en que nos propongamos mejorar, vamos a obtener mejores resultados. Bien, ¿y tu opinión acerca de los referentes de área que vinieron hoy aquí a Noettinger? Bien, siempre el trabajo articulado entre provincia, el departamento y las localidades es muy importante. ¿Por qué? Porque nos acerca y hace que reconozcamos cada uno su ámbito de aplicación y también la modalidad de trabajo. Es decir, que un referente, tanto provincial como el departamento, se encuentre hoy a Noettinger es un avance para nosotros, ya que este organismo, que depende de la municipalidad, que es el consejo local, solo tiene dos años de vida. Entonces, lograr que referentes de otro estamento más alto que nosotros venga a nuestra localidad, nos visite y ponga en conocimiento nuestro todo su accionar siempre es muy fructífero.